La octava jornada de Mujer y Adiciones Con el título que hemos puesto este año es Basta ya Porque si tocamos las adiciones y tocamos todo lo que compende el ritual de la mujer en la adición Y todo esto englobado un poco dentro de lo que es el maltrato y demás Pues basta ya de tantas historias Y se va a tocar también un poquito todo esto Bueno, como sabéis, las actividades que tenemos en la asociación Al tener dos sedes, una en las naves de San Juan y otra aquí en Linares El año pasado decidimos que había que compartir una de las actividades en las naves de San Juan Es por eso, porque este segundo año consecutivo vamos a hacer La vamos a celebrar en la ciudad de la nava de San Juan La octava jornada de Mujer y Adiciones Evidentemente, bueno, pues están todos invitados a esta jornada Todo el condado y todo Linares que se quieran acercar a la nava de San Juan Que va a ser en el salón de actos de Miguel Hernández Empezaremos a las 10 de la mañana Bueno, pues para ello contaremos en la inauguración Vamos a contar con Joaquín Requena Requena Que es el señor alcalde de las naves de San Juan También vamos a contar con Ángel Jiménez Martínez Martín, perdón, que es el presidente de la Confederación Nacional de Alcohólicos y Adictos En Rehabilitación y Familiares de España, CARCE Y bueno, en la mesa de la inauguración también voy a estar yo como presidente de ALAC Y también como vicepresidente segundo nacional de CARCE Y estará también en la mesa de inauguración Irene Risueño Sánchez, que la tenéis aquí a mi izquierda Que es nuestra psicóloga y directora técnica de ALAC Y también estará en la mesa de la inauguración Dolores Albacete García Que es delegada de la Nava de San Juan Miembro de la Junta Electiva y también monitora de ayuda mutua Bueno, hemos querido también seguir una nueva, una línea continuada En lo que son los ponentes Y además, bueno, vamos a contar como siempre Porque Rosa María Blasque García Que es psicopedagoga y es socia de honor de la asociación Ella no se pierde una jornada nuestra desde hace muchísimos años Y va a pasar su ponencia en Siempre Adelante En Siempre Adelante va a ser una ponencia, bueno, no me ha contado absolutamente nada Pero precisamente, precisamente, Siempre Adelante es uno de los lemas de nuestra asociación Bueno, que es Siempre Adelante con Alegría Y precisamente lo habrá cogido de ahí, ¿no? Bueno, terminamos también un poquito con, después de la ponencia de Rosa María Blasque También, un poco al hilo de lo que hemos dicho antes, basta ya, es referente a la mujer Bueno, pues la ponente va a ser Carmen Godino Soto Que es abogada y mediadora social y es socia de honor también de la asociación Y, bueno, el título de la ponencia es también muy subgéneri Que, bueno, está basada en una canción que dice así, ¿no? Al pasar la barca me dijo el barquero Las niñas bonitas no pagan dinero Es un título de una conferencia que va a ser, bueno, pues muy subgéneri, como digo Y va a estar bastante bien Tendremos un pequeño descanso Y luego después, para terminar lo que es el ciclo de las ponencias Pues, en este caso, en la asociación, pues va a debutar Irene Resueño Sánchez Con el título de la jornada, que es basta ya Bueno, pues ella ahora basta ya Ahora cuando le toque ya su turno, pues explicará un poco, más o menos Y también explicará algunas de las cosas Luego después, tendremos el plato fuerte, como yo le digo siempre Que es el testimonio de las personas que viven en sus carnes El infierno de la adicción, de la drogadicción, del alcoholismo Y en este caso van a ser dos mujeres valientes Dos mujeres que, bueno, por su trayectoria Y por su capacidad de superación Están demostrando día a día Que, bueno, que tienen una gana de vivir enorme Y, bueno, a ellas no les importa que diga el nombre Evidentemente van a dar la cara Porque es romper el estigma Y dar la cara para que, de una manera u otra Las personas, en este caso, estas dos mujeres valientes Bueno, pues, van a dar sus testimonios Una de ellas es Mariví Y otra de ellas es Ana Dos personas que, bueno, que dentro de su recuperación Van en una recuperación muy bien Y que, de una forma u otra, no es fácil Y además que no es fácil contar su vida En este caso, romper ese estigma de esta enfermedad De esta adicción Y ella, yo creo que, bueno, creo no Estoy seguro de que lo van a hacer de maravilla Y también no podía faltar el testimonio de otra De una familiar, en este caso De una madre, de una madre que tiene, bueno Sufrido en sus carnes la adicción de su hijo Y también de otras adicciones de otros familiares Y ese testimonio también va a ser un poco Bueno, pues, como todos, ¿no? Que nos van a abrir un poco la visión Desde el punto de vista materno Porque las madres No es lo mismo el sufrimiento que tiene una pareja O a un hermano A que una madre tenga O un padre tenga ese sufrimiento Porque su hijo ha caído En el mundo oscuro de las adicciones Bueno, nos van a acompañar Bueno, luego después, cuando se termine esto Se va a hacer una entrega de diploma A las personas A las asociaciones que nos acompañan En este caso, bueno, pues Las que van a venir De Adar, de Aymiel, de Ciudad Real También van a venir Personas de Illesca De Arif, de Toledo En definitiva, van a venir varias asociaciones Y en el cual, bueno, ahora mismo Va a haber alrededor de una participación De unas 100 personas En las cuales, bueno, pues Para hacer una jornada Dentro de nuestro marco Digo esto Porque estamos bien de la presencia Nosotros, dentro de nuestra línea De, como siempre sabéis Pues nos marcamos estos objetivos Y, bueno, yo por mi parte Invito a la Ciudad de Linares A las asociaciones de mujeres Que vayan a esta jornada A los hombres Que no solamente es una jornada de mujer Solo, exclusivamente Para la mujer Sino también para los hombres Porque de esa forma Vamos a ir conociendo Bueno, pues de una manera u otra Todo lo que concierne La adicción A género femenino Pero también vamos a ir conociendo Otras cosas, ¿no? Vale, bueno Por mi parte, solo comentar Que en cuanto a mi ponencia Adoptaré un tono reivindicativo Y el objetivo principal Va a ser romper con el estigma Y desmitificar Lo que es la adicción En específico para las mujeres Luego, en cuanto a las jornadas Nosotros con este tipo de jornadas Tenemos unos objetivos Que son principales Como el primero es Promover la visibilización E intentar una concienciación Del problema Por eso también el título De basta ya También pretendemos acercarnos A aquellas personas Que a lo mejor tienen dudas O se encuentren en proceso De dar el paso Para iniciar algún tratamiento Es una manera de acercarnos También a ellos Y por supuesto El objetivo principal Es también favorecer La convivencia De todos los miembros Que formamos parte de ALAC Y también Entre nuestra asociación Y el resto de asociaciones Por supuesto amigas Entonces, bueno Es un bonito día Para reunirnos Y convivir Y salirnos De lo que es El ambiente terapéutico Y bueno De hecho Tenemos la prueba El domingo pasado Estuvimos en Illezca Y la verdad Fue una experiencia Inolvidable Y comentar eso Invitaros a todos Personas que sufran Ya una problemática Personas que tengan un familiar Que crean que pueden sufrirla Familiares Y nada Aquí estamos para vosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video